Como que no te digan... Ahí no me voy a estar apuntando con tu pedo, no la ocupo. Buenísimo. Vale, para no usarle algo. La tercera. Ya. Muerte. La intención me molesta, a menos que ellos lo quieran. Cada cosa que vine a decir, me queda mal, me queda mal. No tragi magne, no hice la tarea, pero... No tragi magne, no hice la tarea, pero... Te traje akorde, mas beziguz, y un duro gal, mi folgiaz usta, pero... Que importa, que están locos, nunca pusonaz, y hace apoco. Y en un rato mas, me voy a ir a dormir, me encanta este lugar, que dejo de existir, y mi refugio está. Y me intento, porque completo, no vas a salir de aqui. No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... Que importa, mas desiguz, y un duro gal, me podías asustar, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... No te atima que no hice la tarea, pero... Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz